Soy Noelia Barroso, soy periodista, me dedico a la radio, concretamente en Cuenca llevo 12 años trabajando en la cadena COPE de Cuenca, anteriormente estuve en la cadena COPE de Madrid y actualmente también soy profesora asociada en la Facultad de Comunicación, impartiendo la asignatura a taller de formatos radiofónicos. Mi trabajo consiste en la redacción, en la producción, redacción y preparación y locución de los informativos locales de COPE Cuenca y del magazín de COPE Cuenca. Desde bien jovencita me gustaba mucho escribir, me gustaba la radio, siempre me ha gustado bastante, estudié periodismo, después de hacer periodismo estudié un máster en Comunicación Radiofónica en Madrid y a raíz de las prácticas del máster comencé a trabajar en la cadena COPE en Madrid. Hice allí mis prácticas del máster y posteriormente ya me quedé trabajando allí. Me trasladaron a la emisora de COPE Cuenca en el año 2010 y desde entonces trabajo aquí en Cuenca. Bueno, mi formación, muy bien, yo estudié periodismo en Murcia y mi formación, bueno, en la carrera obviamente tocábamos todos los palos, todas las asignaturas y demás y luego mi formación ya se especializó más cuando yo decidí hacer un máster en concreto en Comunicación Radiofónica. Yo siempre me había gustado la radio y es verdad que en la carrera pues di la asignatura de radio pero la formación en lo que a mí más me gustaba fue de una manera más especializada cuando hice el máster y por supuesto las prácticas que realicé después de la carrera y también después del máster en las radios, en las diferentes radios en las que estuve, bueno, pues me ayudaron mucho a integrarme más en el medio concreto en el que yo quería trabajar. Yo, por ejemplo, realizo el programa Magazine de COPE Cuenca y también realizo los informativos de mediodía, entonces yo todo el tiempo que estoy en la radio es todo el tiempo que estoy trabajando en la preparación de la siguiente entrada en directo que voy a hacer, ¿no? Si yo tengo el Magazine a las 1 a menos 10 de la tarde, por ejemplo, pues yo desde las 8 de la mañana o desde las 7 de la mañana que estoy en la radio ya estoy preparando la siguiente conexión. Mi primer informativo es a las 8 y 25 de la mañana y a partir de ahí todo el rato estoy preparando lo siguiente que va a venir. Una vez termina el Magazine preparo el informativo de mediodía. En un día normal, pues en mi jornada laboral es el tiempo que tardo en preparar lo que tengo que hacer. En situaciones excepcionales, pues va a depender mucho de lo que suceda, ¿no? Si hay un suceso relevante, si hay una noticia de interés excepcional ese día, pues puede que se alargue más o que suponga una mayor carga de trabajo, ¿no? Entonces depende un poco de la actualidad, ¿no? Un poco como el día a día del periodista, pero vamos, en principio en mi jornada laboral pues es el tiempo que tardo en preparar mis conexiones. Mi trabajo en los últimos tiempos ha ido evolucionando un poco con la evolución de las nuevas tecnologías. Cuando yo empecé en la radio, ahora unos 14 años, es verdad que existían ya las redes sociales, por ejemplo, pero no estaban tan implantadas como están ahora mismo. Entonces el trabajo ha cambiado mucho, pues precisamente por eso, por las nuevas tecnologías, por las redes sociales, nuevas formas de comunicación que han hecho que el trabajo en radio es el mismo, porque la programación que hacemos es la misma y seguimos haciendo el mismo trabajo en cuanto a lo que se refiere a la radio en sí, la programación de la radio, pero es verdad que hay mucha presencia ahora de redes sociales, lo que implica también fotografía, implica vídeos. Entonces el trabajo ha ido evolucionando según han ido evolucionando las nuevas tecnologías. Lo que es importante para este trabajo es sobre todo tener en cuenta que el periodista tiene que estar siempre pegado a la actualidad. Entonces la actualidad es el día a día del periodista y la actualidad es también lo que va a determinar los días de trabajo. Entonces lo que tienen que saber es que es un mundo muy cambiante, de un día para otro las cosas pueden cambiar mucho y que nunca es un trabajo que se repite o que es igual. Nunca sabes la actualidad por dónde te va a llevar o los retos a los que te vas a tener que enfrentar un buen día. O sea, un buen día te levantas y no sabes lo que te vas a encontrar. De repente pasa algo completamente extraordinario y tu día cambia y entras en una vorágine de noticias y de actualidad que es eso. Es un mundo en el que cada día es una aventura nueva. Lo más difícil que he realizado ha sido enfrentarme a noticias concretas o a acontecimientos concretos de gran relevancia. Yo trabajo en información local, pero es verdad que lo local a veces trasciende al interés nacional. Entonces, aquí en Cuenca hemos tenido sucesos difíciles, sucesos de interés nacional. Por ejemplo, desgraciadamente aquí vivimos un asesinato, un caso de asesinato, el juicio contra Sergio Morate. Si recuerdo alguna de las noticias más difíciles, complicadas, intensas, sería, por ejemplo, este suceso, este caso de asesinato de estas dos chicas con quenses, de Laura y Marina. Los medios de comunicación, además de la cobertura que hicimos del caso, cuando todo sucedió, también nos tuvimos que enfrentar a un juicio que duró más de una semana y que fue muy duro a nivel emocional y a nivel también laboral. Y ese es, por ejemplo, uno de los acontecimientos más difíciles que he tenido yo que enfrentar en mi trayectoria en la radio. Como eso, a lo mejor otras noticias de alcance nacional que implican un mayor esfuerzo y, por lo tanto, esa dificultad. El consejo que le daría a la gente que está empezando en el mundo del periodismo es que se esfuercen mucho, que al final el trabajo da sus frutos y que es verdad que es un mundo difícil, pero lo cierto es que si una persona trabaja y se esfuerza, al final conseguirá sus frutos. Entonces, el consejo que les doy, sobre todo, es que den lo mejor de sí mismos o de sí mismas, las personas que están empezando, y siempre con optimismo y siempre con esa alegría y con esa pasión por los medios de comunicación. Las claves es trabajar siempre la objetividad, ser muy riguroso en lo que escribes y en lo que locutas, estar siempre al tanto de la actualidad, de la última hora, y sobre todo eso, trabajar la rigurosidad y ser objetivo y honesto con lo que estás escribiendo y con lo que estás locutando. Y siempre dar voz a todas las partes implicadas en un mismo acontecimiento y, pues como digo, objetividad, rigor y trabajo, y dar voz y conocer todas las caras de una noticia, de un acontecimiento.